Mi invitado David Edwards quiere invitarte, y bueno significa a ti, a ti que nos ves ahora a experimentar la presencia de Dios en los elementos de la creación. Él habla sobre los elementos naturales, siendo afectado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. David, ¿a qué te refieres con elementos naturales? ¿De qué clase? Hemos visto los cuatro elementos de la creación, tierra, viento, fuego y agua. Vimos el fuego de Dios aparecer, vimos un rayo golpear dentro de un edificio. En una reunión incluso sentimos como gotas de lluvia o niebla bajando, así que todos estos elementos se combinaron para revelar algo nuevo que Dios expresa hoy. Ahora, en el 2016, ¿por primera vez supiste lo que Dios hacía? ¿Qué pasó? Pues nuestro Padre espiritual nos envió a mi esposa Felicia y a mí de viaje a ministrar. Y al salir fue la primera vez que nos enviaron como familia y yendo a una iglesia, algunos de estos encuentros pasaron en nuestra vida privada, pero por primera vez sentimos que el Señor quería que compartiéramos estos encuentros con otras personas. Y estábamos a la mitad de una reunión y comencé a compartir sobre el viento de Dios que experimentamos soplando en el lugar y pedía a todos que pusieran sus manos al frente para sentir el viento de Dios soplar. Y una ráfaga de viento entró, el cabello de unas personas voló. Algunas de las notas que la gente escribía, las páginas cambiaron, una de las páginas incluso voló. ¿Pero cómo se mueve el viento dentro de un edificio? Es una gran pregunta, Dios está en control. Y en estos encuentros quería asegurarme de que no era el aire acondicionado. Así que estaba al tanto de lo que pasaba en el cuarto y el Espíritu de Dios en realidad entró ahí. Dame un ejemplo de la demostración de la presencia de Dios en tu propia casa. Un día oraba y era uno de esos momentos de oración cuando en realidad no sentía mucho. Y tuve que disciplinarme para quedarme en su presencia. Me entrenaba a mí mismo. Solo aguanta, no tienes que ir por más café. Y pensé, ¿sabes qué pasaría si me quedara aquí en su presencia? Y lo hice solo por Él, no por lo que Él da. Por Él, nada más. Y estaba pensando esas cosas y de pronto escuché ¡pam, pam, pam! Sonó como si alguien corriera en mi porche del frente, pero por el espíritu supe que no era el cartero. Sabía que ningún amigo me visitaría. De algún modo sabía que era un ángel del Señor. En un instante, mi casa entera comenzó a sacudirse y vibrar en la presencia del Señor. Ahora, estuve en un par de pequeños terremotos y esto era diferente. Esto era como un zumbido suave o una vibración suave. Era como si la tabla roca, los montantes, los cimientos y las vigas comenzaran a adorar a Dios por el hecho de que la presencia de Dios estaba en el cuarto. Verás, entiendo por amigos míos que han muerto y fueron al cielo y fueron enviados de regreso, que en el cielo todo está vivo. Y es como si el cielo invadiera la tierra. En esas instancias suena como algo así para mí. Sí, absolutamente. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 8, 19. Y dice, la creación aguarda con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Incluso dice que es como si se pararan de puntillas. Como, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la familia de Dios? Y la cosa con la familia de Dios es que como Dios es sobrenatural, entonces sus hijos e hijas somos por naturaleza seres sobrenaturales. Dice que somos creaciones o cainos. Así que al presentarnos, la creación misma responde a la familia celestial. Ahora, en los recuerdos que tenemos disponibles, tú enseñas cómo navegar en estos encuentros. Explica eso. Creo que se tiene mucha expectativa. Hay mucho poder en la palabra expectativa, porque nos levantamos en la mañana creyendo que Dios se moverá. No planeo qué cambiar si Dios se presenta. Planeo que Dios se presente y luego podemos hacer los ajustes porque queremos darle preeminencia. Queremos darle el primer lugar en todo lo que hacemos. Dios siempre se mueve. Es por su naturaleza. Se mueve. Hace cosas en la tierra. Y si tenemos ojos para ver lo que hace y alejamos la mirada de lo que no hace, entonces creo que eso crea un excelente espíritu de expectativa. También hablas de revivir esos momentos. Entonces, un encuentro, creo que todo lo dado del cielo a la tierra es eterno porque viene de la eternidad. Ahora, algunas de las veces cuando el cielo nos toca, nuestro espíritu absorbe como una esponja mucho más que nuestra mente en ese momento. Y a unos de mis encuentros los vuelvo a visitar. Entro en oración y medito y vuelvo al encuentro. Y visito ese encuentro y me doy cuenta. ¡Ah, caray! Dios hizo mucho más en ese momento de lo que noté la primera vez que vine. Dios es tan bueno, tan glorioso, y solo un momento en su presencia nos revitaliza, nos transforma. Fui liberado de cosas con las que no sabía que luchaba en la presencia de Dios porque se te pega, te revitaliza y te llena para el futuro. En esta navegación parece que eres muy cuidadoso de que no sea algo natural y no le atribuyes un evento natural al mismísimo Dios. Queremos proteger la integridad del encuentro. Siempre que entramos en un ambiente observamos lo que sucede en lo natural. Sentimos el viento de Dios soplar muchas, muchas veces, pero me aseguro de que no atribuyo el viento de Dios al ventilador que está junto a mí o al aire acondicionado. Una vez el viento de Dios vino a un grupo de estudiantes jóvenes a quienes ministraba. Ahora es una cosa sentir el viento de Dios tú solo u orar por alguien en una línea de oración, pero el viento de Dios no se puede fingir en un cuarto lleno de adolescentes. Y eso fue desafiante. Sabía que el Señor quería compartir este encuentro con ellos. Era una charla de pureza y, wow, ¿qué tal si resaltamos la pureza con un toque extravagante de la presencia de Dios? Y después de hablar de pureza, dije, sé que Dios en realidad quiere tocarlo. Siento que el viento de Dios soplará en la habitación. Y pensé que tendría que orar para guiarlos en esto. Pero antes de abrir mi boca, el viento de Dios sopló en la habitación. Sus ojos se abrieron grandes y con la boca abierta. Muy bien. Tú estabas en una reunión de campaña y una señal muy sobrenatural ocurrió. De hecho, nunca escuché que esto pasara antes. Dime qué pasó. En la reunión de campaña con Liv Headland y Catherine Runola y nos paramos al frente y la adoración comenzó. Ahora fueron varios días maravillosos. Se salvaron muchas personas y muchas, muchas personas sanaron durante esas reuniones. Y sentados ahí en adoración, una joven se acercó a mí y dijo, puedo mostrarle una fotografía que acabo de tomar con mi celular hace unos segundos. Y dije, bien claro, quisiera verla. Y cuando puso el celular frente a mí, te lo juro, no estaba preparado para lo que estaba a punto de ver. Miré abajo y la fotografía mostraba la fila de sus amigos. Y el ángulo de esta apuntaba hacia arriba, al techo de la carpa que nos cubría. Solo que cuando vi desde dónde venía la lona, se desvaneció en el cosmos como si viera una imagen del cielo tocando la tierra dentro de la fotografía. Incluso los postes, ¡guau!, que sostenían la lona. Las estrellas brillaban a través de los postes y no hubo tiempo para que eso fuera retocado. Vía a esa joven en unas reuniones previas y sabía que amaba al Señor. Y ella estaba tan asombrada como nosotros al ver una fotografía así. Entonces, las expectativas de esta mujer en particular eran muy altas. Ese es el propósito de estas señales y maravillas. ¿Y qué pasó al otro día? La cosa con los encuentros es que te llevan a más encuentros y más de Jesús. Tal vez los conozco así hoy, pero esto sube en espiral, se expande para que pueda conocerlo más ese día. Y después de la reunión, el corazón de la joven comenzó a arder. Ella miraba la fotografía esa noche y al día siguiente, ella llegó a la reunión no solo lista para tomar fotografías y crear memorias de la reunión de campaña. Ella llegó esperando ver a Dios hacer algo más en lo sobrenatural. No había avanzado tanto la reunión cuando la vi e hicimos contacto visual y ella caminó hacia mí y comencé a sentir escalofríos y supe que ella tenía algo porque su corazón estaba lleno de expectativa por ver a Dios moverse. Entonces, antes de que la reunión comenzara, ella rodeó la carpa y miró diferentes lugares y solo tomaba fotografías. Y una de las fotografías, la que ella me mostró, el cosmos, las estrellas, la gloria celestial, reemplazó las lonas de la carpa y esta era la tienda grande para bodas. Y subía en el centro hasta un punto y luego caía y luego subía hasta un punto y bajaba de nuevo. Y lo que deberías ver en la fotografía era una lona blanca desvanecida porque las luces estaban debajo de ella y había adoración. Pero eso no era lo que veías. Cuando veías la fotografía, veías el cosmos brillar fuera de la carpa. Ahora, normalmente, eso era arriba en el cielo, detrás de la tienda. Pero lo que ella capturó fue un vistazo profético de todo lo que pasaba en el espíritu. Ella pudo capturar en la fotografía la gloria en los cielos brillando ahí dentro en la fotografía. Tú dejas claro que las señales y maravillas y experiencias no son, escucha esto, no son nuestro destino. Nuestro destino es Jesús y es de Él. Siempre nos regresará a Él. Un encuentro genuino es un encuentro en su presencia. Su presencia significa su rostro. Nunca dejé un encuentro como este sin querer hacer algo más que arrodillarme y agradecer a Jesús por tocarme de esa forma tan hermosa y maravillosa, Sid. Y bueno, la Biblia dice todo lo que digan en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que susurren a puertas cerradas se proclamará. Pero hay un lado inverso de eso. Yo pienso que cuando experimentamos a Dios en público se vuelve una botella de alabastro que podemos llevarnos de esa experiencia. Y luego cuando nadie nos ve podemos volver, debemos inclinarnos, derramar esa experiencia a sus pies y decir, Jesús, yo te adoro, te amo, te adoro, gracias, porque podemos experimentarte de una forma tan increíble. Es muy importante antes de que David ore por ti ahora. Repite esta oración después de mí. Dilo desde el fondo de tu corazón y fuerte. Querido Jesús, he cometido muchos pecados y creo que moriste por mis pecados y por tu sangre, por tus llagas, fui del todo perdonado. Ahora que me perdonaste en el nombre de Jesús, te pido que seas mi salvador y Señor. David ora. Y si pensaras, Señor, extenderé mis manos al frente para buscar todo aquello que esté disponible de ti justo aquí y justo ahora, hoy. Creo que algunos de los que nos ven han esperado por una temporada donde Dios esté avanzando. Bueno, creo que esa temporada y ese momento es justo ahora. Dios está avanzando. El cielo invade tu vida. Comienza a buscarlo. Si tienes necesidad financiera, búscalo como la respuesta a tus finanzas. ¿Tienes necesidades físicas? Búscalo como la respuesta a tus necesidades físicas. Pero lo primordial, pienso que algunos de estos encuentros asombrosos son cartas de amor para ustedes de un buen, buen papá. Él quiere que sepas que te adora y que te ama y pienso que van a experimentarlo porque esto no es solo para mí, no es solo para las personas en la historia de la iglesia o incluso en la Biblia. Dios se hace disponible en una forma nueva, gloriosa y poderosa. Y Jesús toca a tu pueblo con tus encuentros y con tu gloria para que puedan conocerte más en el nombre de Jesús. Y ese es el propósito de mi vida, es el propósito de tu vida, conocer a Jesús. Soy Kenneth Rodríguez y estoy muy contento de que estés con nosotros acá en nuestro canal de YouTube. Quiero también decirte que no te pierdas ninguno de nuestro contenido ni mensajes que hemos preparado especialmente para ti. Por eso, deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!